¡Suscríbete al canal! Por diferentes razones nos cuesta tener las uñas largas, ya sea porque nos las hemos mordido mucho tiempo y ahora que las queremos tener largas se nos quiebran, o simplemente porque algo nos está faltando a nuestro organismo que hacen que estas estén más débiles. Por eso te presento estos consejos para que tengas unas uñas largas y fuertes. El jugo de zanahorias tiene vitaminas B, C y E y sobre todo beta caroteno, que fortalece muchísimo nuestras uñas. Como si esto fuera poco, también ayuda a nuestro cabello, a la vista y en el verano a tener un bronceado espectacular. Por esto y mucho más, la zanahoria es un excelente aliado. Lo ideal es tomar de forma regular el jugo de dos zanahorias y acompañarlo de una manzana verde o una manzana roja. Si vos lo preferís, cualquiera de las dos, da lo mismo igual, solamente es para darle gusto. Si no, tenés juguera, lo que podés hacer es rayar una zanahoria y acompañarla en todas tus comidas. Otro punto es que cuando te toque lavar los platos o los pisos de tu casa, lo hagas siempre con guantes, ya que los productos como el detergente dañan la queratina de las mismas. Sumando aquel agua, hace que éstas se ablanden y los químicos penetren más. Por eso es importante que uses guantes de goma o de látex. Estos últimos no son muy caros y se encuentran tanto en supermercados como en farmacias. Importantísimo es que no te las metas a la boca. Yo sé que es muy difícil cuando estás tratando de dejar de comerlas, pero por favor, resistí la tentación. También hay que cortar con frecuencia nuestras uñas, al igual que cabello, para que crezcan más fuertes. Este tipo de rutina te ayudará si sos de las que te las mordes. ¿Masajes? Sí, nuestras uñas necesitan ser estimuladas para fortalecer su crecimiento. Por eso te aconsejo aceite de oliva. El aceite de oliva es rico en vitamina E y K. Pedí en casa que compren este aceite y les explicas que no solo es para hacer unas ensaladas más ricas y sanas, sino que también es bueno para el colesterol. Una vez que lo hayan comprado, agarrás un frasquito vacío de esmalte y lo limpias con un hisopo y quitas malte, que quede bien limpio. Acá adentro vas a agregar el aceite de oliva. Lo dejas en la mesita de luz y por las noches te pasas con el pincelito una por una en las uñas y las masajeas. Para las más valientes, picas un ajo chiquitito y lo pones adentro con unas gotitas de limón. Lo aplicas y te haces masajes 15 minutos en las uñas y luego te lavas las manos. Este súper preparado en muy poco tiempo te va a dar un buen resultado. Otra buena opción de masaje para tus uñas es limón con azúcar. Agarrás el limón y lo llevas al microondas por 30 segundos. Este debe estar tibio, no caliente. O si no tenés microondas, lo llevas a una tostadora común. Sacas el limón, le pones azúcar y enterrás tus uñas y haces un masaje durante 15 minutos. Luego simplemente te lavas las manos. Siempre que encares un tratamiento es importante que seas constante. Tus uñas van a estar fuertes, hermosas y saludables. ¡Gracias! 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 En el próximo bloque vamos a hablar de autoestima. No te muevas de ahí que enseguida regresamos con Domo. ¡Gracias! ¡Gracias!